Hola a todos, aquí MaxTax comentando y bueno, pues estamos en The Last of Us A ver... Vale, vale Estamos en The Last of Us, la edición de Joen Que bueno, ya lo subí al unboxing No sé si lo pondré en la descripción, ya si me da lo pondré Bueno, he estado jugando un poco, he hecho bastante, esto a media tarde No sé si esto será ya la parte del final o a media del juego, ni idea Y bueno, vamos a otra partida nueva, normal Y voy a sobreescribir la mía No sé lo que llevaría, a lo mejor ya me lo he pasado y he sido tonto y lo podría haber dejado Pero como me da igual, pues la borro Y me la paso con vosotros Vale, hoy haremos el prólogo Y luego ya iremos haciendo más cosas No sé, iremos, no sé, como he visto ahora en unos pocos capítulos Seguiremos haciendo un poco, según el tiempo O sea, unos 20 minutos, media hora a lo mejor Cada uno Y bueno, voy a grabar uno Lo renderizo en un momento y me voy a acostar Bueno, mañana me tengo que levantar pronto para seguir grabando Y si no estuvieras cayolado, pues mañana me tendría que levantar todavía más pronto Para irme a una competición de natación O sea que, bueno Maldita venda de la nariz, la llevo más negra La flipa Como llevo la venda Luego me dirá el médico ¿Has pisado en el suelo? No, para nada No, para nada Para nada ¿He pisado yo? Pero cuando he pisado yo, loco Mira, la llevo con un solo de oro Más negra La leche Ala, ala, que me la saco A ver si me la pudiera cambiar o algo Vale, está cargando Estará cargando la campaña o algo Yo que sé Bueno, siempre nos adelanta Richard Para subirlo Siempre, siempre, siempre En todos los juegos me pasa mismo Los Far Cry 3 Blue Dragon ya ni lo subí Porque ya lo subió Richard Lo subió en nada Y yo mientras que lo estaba Grabe un capítulo Y luego no sé qué pasó No sé qué tele Me pica las callones Me voy a morir a puñetazos Madre mía 99, 99, 97 Y 100 Vale, que lo he dicho antes Porque la tele pasa todo antes Todo Todo Bueno Un pitio Ah, vale Si se oye Me creía que no se oye El contratista Necesito el trabajo Ya lo sé Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana Vale, adiós Sí, tío Mal día en el curro ¿Qué haces despierta? Es tarde Ay va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir Pero aún es hoy Cariño, ahora no No tengo energía para esto Ten ¿Qué es? Tu cumple Te quejas de que se te ha roto el reloj Así que se me ocurrió ¿Te gusta? Cariño Es... Me gusta, pero... Creo que no va ¿Qué? No, no, no ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas Vendo drogas Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca Ya quisieras Por allá Buenas noches Buenas noches Buenas noches Pues lo digo yo Buenas noches a todo el mundo A ver, ¿qué pasa? Muevo el teléfono ¿Sabes? Me la va a una Hola Sara Cariño Que se ponga tu padre Tío Tómi ¿Qué hora es? Tengo que hablar con él Ahí Tío What the fuck Hola What 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 La niña Vamos con la niña ¿Ponemos la tele? No, no hay tele ¡Papa! ¿Papa? 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 ¿Se oye más claro aquí la leche? ¿Papi? 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 ¿Papa? ¿Dónde estás, papa? ¿Está en tu cama, papa? ¿Ahí mi papa? ¿Papa? ¿Para que no está el papa? ¿Estás ahí? ¿De algún modo con una pandemia nacional? ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección mostran signos de agresividad elevada y... ¡Legar a todos de aquí ya! ¡Fuga de gas! ¡Eh! Hay cierta conmoción en la parte de... ¡Pap! Lárguense, lárguense, pop! ¡Tobar por saco! ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Huyan de aquí! ¡Huyan ya! ¡Papá! A mí me parece normal la niña, si no sabe ni andar... ¡Papá! 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 ¡Ese es su teléfono! ¡Papá! ¡Papá! ¿Eres tú? Sara, ¿estás bien? Sí ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién iba? Sí No te acerques a las puertas ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando ¿Aquí me quedo, papá? ¿Qué está pasando? Son los Cooper Les pasa algo raro Creo que están enfermos ¿Enfermos? ¿Qué máquinas? ¿Qué? ¡Papá! ¡Quiero, ven! ¡Jimmy! ¿Has asustado? ¡Lleve el auto! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡What?! ¡Toma el por saco, Jimmy! ¡No menos! ¿Le has disparado? Lo vi esta mañana Escucha, está pasando algo muy malo Tenemos que salir de aquí ¿Me estás entendiendo? Sí Tomy, venga ¿Eso es el virus ese, no? ¿Del juego? ¿Y este quién es? ¡Tu tío! ¡Tu tío, tu tío! ¡Tu tío! ¡Tu tío! ¡Tengo una idea! ¡Me voy a hacer! ¡Estás lleno de sangre! ¡No es mía! ¡Vámonos! Dicen que media ciudad se ha vuelto loca ¡Podemos irnos ya! ¡Es como una especie de parásito! ¿Me cuentas qué ha pasado? ¡No! Pues eso, el virus ¿Qué tal, cielo? Estoy bien ¿Oímos la rosa? Está bien, la niña Bueno, pues aquí todo el mundo le está dando por huir aquí ¡Guau! ¡Huyan todos! ¡Huyan todos ya! Todas las familias Están hablando pero no sé si yo estoy hablando cuando ellos hablan porque yo estoy con los cascos y dentro que el sonido este está más bajo de la ordena no sé por qué no se oye bien Pero dentro de tres días tendré un pepinaco de ordenador Haré un boxing Unboxing La granja de Luis Espero que pudiera escapar Seguro ¿Enfermos? La granja es el rayo ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente Estamos bien A ver si está bien ¿Qué haces? Sigue conduciendo Tiene lo que ir Nosotros también Tenemos sitio ¡Eh! ¡Sigue conduciendo, Tommy! ¡Parad! Chabas por saco Qué hostia ¿Qué viene? ¡Uh! Me pica el ojo ¡Ay! Mal asunto A todo el puto mundo Se me ha ocurrido lo mismo ¿Qué? Podríamos volver atrás Pero no salgas Orejón Pero no salgas ¡Buy! ¡La enzaca! ¡La enzaca! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Histia puta! ¿Qué? Se lo están comiendo a todos ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué coño ha pasado? ¡Huyán! 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 ¡Venga, va! ¡Moveos! Pero y toda esta gente ¿Qué? ¡Eso que nos diga! ¡Eso intento! ¡No podemos pararnos! ¡No puedo pasarnos por encima, Joel! ¡No está marcha atrás! ¡También está en marcha! 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 ¡Madre mía! Que nos llevaba a todo el mundo por delante ¡WHAAT! ¡What? ¡What the fucking Yenica! No se se ha quedado tonto ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El vicio de Aquil! ¡Se estaba rajándola, tío! ¡Adiós! ¡Vienta y el cristal a patas! ¡PAU! Tomar por saco, Cristal. Madre mía, ha dejado tiesa ya la mujer esa. Me cago en la leche. Hay gente por todos lados, macho. Oh, cebollazo a la cabeza. El negro, el negro es malo, el negro. Ah, no, los que vienen por allí detrás. Corran. Ah, y ese también es malo. Corran. Ah, ¿sabes? El que me tenía que proteger va por delante de mí. O sea, mira qué bien. Corran, vaya un tonto. O sea, tiene coche y se estampa. Pobre chaval. Un chaval. ¿Qué van de hacer por ahí detrás? Una lanza, una. Eso lo he visto antes cuando jugaban. Hacen una lanza. Lo dejan tonto. Bueno, la gente está flipada un poco. Un rato, nada más. Y aparecen coches de la nada. Y nos tenemos que ir. Corran ya. Cierran la puerta. Bueno, ahora saldrá uno, ¿ya ves? Mira. Siempre pasa lo mismo, macho. Quita, bicho. Mira, me toca ese bicho. Madre mía, lo dejas tieso. Si ahora no se levanta, pacto su vida. Mira, más perros. Más perros. ¿Qué viene? ¿Qué vienen por ahí? ¿Qué vienen? Corran, corran. Cierran. Cierran, pero yo la leo, rejón. Corran a la autopista. Vamos, tú tienes a Sara. ¿Puedes correr más deprisa? Mira, también. Corremos allí. ¡Trápido! Todo es corre. 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 Casi llegamos. ¡Ay! ¿Qué viene? Corre. 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 Es que lo tengo detrás. Corre. Corre, maldito padre. Corre. Sí, corre poco, hijo mío. Corre, que acabo de salir otro. Corran. 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 Corre, 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 corre. Uff. Oh, nos han salvado a todos. Ja, ja, jo, jo, je, je. Tranquila. Eh. Ayúdanos, por favor. Es mi hija. Se ha roto la pierna. No se mueva. Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi, el tío. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... Oh, mierda. Oh, mierda. Por favor, no. What? No. What? Mira, el tío Timmy este. Oh, Dios. Dios. ¿Qué se ha caído sin hija? Manos cinco. Sí, cielo, sí. Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien. Aguanta. Voy a levantarte. Lo sé, sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé. Y el hombre, lo lo sé. Adiós, niña. Cielo. No me hagas esto. No, no, no. Pues se ha muerto. Se ha muerto. 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 Por favor. Dios. Por favor. Qué graficazos, macho. Lo digo peo, ¿verdad? Lo como diciendo así, qué graficazos. No, porquería. Pero no. Son gráficos buenos. Madre mía, qué flipante. El número de muertes confirmadas es superior. Ahora hay que explicar lo de virus. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Y en miles civiles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder por fin podremos tomar medidas para proteger a los que se han ido. La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de semana. Los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar Los Luciérnagas afirma ser el responsable de ambos a las... Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones. Honradéis alzaos con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Qué Thus Luciérnagas ¿Cuántos acerentes de los que se están en la oscuridad? No, 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 no. Señor? 20 años después... Ya voy ¿Qué es eso? ¿Qué tal, aire? ¿Quieres? No, no, no quiero Tengo noticias interesantes ¿Dónde estabas? Distrito Oeste Teníamos una entrega Sí Teníamos una entrega Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía ¿Es así? El asunto fue de maravilla Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra ¿Me lo explicas? ¡Fash! Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... Lo conseguí Trae eso ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie, no importa lo que importa Es que el puto Robert los envió ¿Nuestro Robert? Sabe quién damos detrás de él Se piensa que nos va a cazar antes Qué listo el cabronado No No lo bastante Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda Un viejo almacén de la zona 5 No sé cuánto tiempo Bueno, yo estoy listo ¿Sí? Yo también puedo Están todos listos Ja, 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 jiji Y llevamos 19.46 ¿Seguimos o paramos? El punto de control 5 está abierto Hasta 25 Venga, va Damos un poquito más Y poquito más, eh A mí no me... Va Abre la puerta Lo grabar se ve clarísimo La leche Esto estaba yo jugando Antes no se veía una leche No hay necesidad ni la linterna Ya verás Ya verás Mira, aquí ahora mismo Tiene gráficos Regulín, reguleros Normales Y luego en las cinemáticas De antes Generan cinemáticas Flipabas Lo flipabas Todavía no están repartiendo las pacientes Debe ya haber escaseado otra vez La próxima vez te pego un tiro en la cara, ¿vale? Ah, esta es la próxima vez, eh, gorda Uy Pues va a ser que me ha tirado el tiro en la cabra ¿Y tú qué dices? Pues nada Oye, casi Vamos a matar otra vez de milagro Parece que cada vez hay más gente infectada O sea, cada vez más gente Está escasando No sé qué narices dicen Porque esto va fatal Pero fatal Ay, mira, esos edificios de allí Luego vamos por allí y todo eso, eh O sea, que es todo en un maldito mapa Eso mismo Pues va, uno para adentro A ver aquello Ahora vamos El pase de temporada 50 euros Pasen ustedes Oh, adiós Pero qué largo Giro rápido Y sprintar Madre mía, chaval Qué sprint Qué sprint Un perro El yosai Que pesa 20 kilos No, no pesa 20 kilos Pero pesa Un montón Un gordaco Corre más Un gordaco Se acabó el camino fácil Cúrate bien A curarnos Curado Aparcado Etcétera, etcétera Vamos a tener que rodear por el exterior Venga, va O podríamos dejar que Robert se fuera Adorable Eh, Tess ¿Ves esa mierda? Yo estuve ahí ¿Cómo es el túnel este? Despejado Acabo de usarlo No hay patrullas ¿A dónde vais? A visitar a Robert ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene Ha estado preguntando por él Intentando encontrarlo Marlene ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé ¿Dónde se oculta? Buen chico Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas Sí, nos vemos Madre mía, que se ha tomado malos ¿Quién está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas Vale, pues vamos todos a por el mismo tío O debe ser Somos nosotros Eh, chicos ¿Qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo Mi rastro de militares infectados Es lo que me gusta oír Joel, ayúdame con esto Pues nada Ya no me tiro Aquí me quedo Me quedo a las puertas de tirarme Sí, me voy a quedar aquí Voy a guardarlo Para que me salga justamente aquí Guardar partida Guardado automático El guardado automático está en curso Espérense 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 25 minutos Con 12, 13, 14, 15, 16 Etcétera Bueno, bueno Bueno, vale Guardado Vale Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Y espero que os haya gustado el primer capítulo Tengo un sueño que me muero Voy a renderizar esto rápido Y me voy ya Porque es la una Sí, la una Y bueno, pues espero que os haya gustado este primer capítulo Y bueno Pues un saludo Y hasta el próximo capítulo Adiós